Amigos míos, empezamos, le pelamos el cable, le cortamos lo que es el toma corriente a la bomba, ya que no tenemos toma corriente en este closet, y vamos a introducirlo por una orilla para conectarlo directamente al breque del aire acondicionado. Esto es una bomba 220, una bomba condensing pump, vamos a proceder a quitar la corriente y vamos entonces a conectarlo abajo del breque donde viene la entrada procedente del panel principal de la casa. Ahí vamos a conectar un poste primero y después vamos a conectar el otro poste. De esta manera ya tenemos 220 en la bomba, ya va a trabajar cuando se llene de agua, ella tiene un flotador interior, cuando se llene de agua va a comenzar a trabajar. Le vamos a conectar esta tubería de PVC al equipo de aire acondicionado y la manguera va hacia el exterior. Una vez terminado ponemos la tapa, si le gusta el video, suscribirse al canal y visítenos.